El Ejército de Guatemala entregó un terreno de dos caballerías para la construcción de establecimientos educativos, centros culturales y recreativos. El presidente Jimmy Morales firmó como testigo de honor el acta notarial. Además, dentro de los terrenos se dará certeza de vivienda a 875 personas de 175 familias asentadas de la comunidad Ixil. Este acuerdo pone fin a un diálogo y negociaciones de 10 años. Como lo ha sido la disposición del presidente y nuestro comandante general, de que la institución en esos tiempos de paz, en esos tiempos de concordia, de diálogo, pueda mostrar su rostro humano. Hoy yo me siento muy complacido y muy feliz de venir y escuchar que un tema que tenía más de una década de no ser resuelto, hoy, de octubre del año pasado al mes de febrero de este año, se logró resolver, llegando a un acuerdo. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército continúa con la construcción de mil kilómetros de caminos rurales para apoyar el plan de reconstrucción vial, liderado por el presidente Jimmy Morales. Durante el 2016 se lograron habilitar mil quinientos kilómetros de caminos rurales en todo el país. Para mí es un privilegio estar acá y poder saber que estamos contribuyendo con el beneficio de ustedes. Ya me contaron que llovió cuatro días y que funcionó bien. El presidente Jimmy Morales exhortó a que como país nos unamos para resolver los problemas y generar fuentes de empleo durante el cuarto congreso laboral El Futuro en el Mundo del Trabajo. Nosotros hemos planteado también desde el Ministerio del Trabajo la política de empleo digno que ha sido empujada con el propósito de poder ir cambiando muchas cosas que el país quizá no ha hecho de la forma correcta. El Ministerio de Desarrollo Social inició la entrega de la Tarjeta de Transferencia Monetaria Condicionada, un programa de asistencia que beneficiará a 4.187 personas de San Pedro Ayampuc, San José del Golfo, San Pedro Zacatepeques, Valencia y San José Pinula. Con esta tarjeta los beneficiarios podrán adquirir alimentos básicos en las tiendas autorizadas por la cartera de desarrollo. Feliz, feliz porque esta ayuda es muy buena. Comprar aceite, azúcar, arroz y cosas para hacer a todo. Recientemente concluyeron los trabajos de dragado en el muelle de la portuaria quetzal en Escuintla. Los beneficios obtenidos son tanto competitivos como un ahorro significativo en el uso de recursos del Estado. El beneficio económico es que bajamos una cantidad millonaria a una suma de algunos miles de quetzales. No tengo la cantidad exacta, pero podríamos pensar en alrededor de 40 o 50 mil quetzales en combustible y mano de obra. Desde el punto de vista operativo, tenemos un muelle con profundidades a nivel competitivo en la región.